Música Vengo mostrando la herida que me ha dejado su golpe de baño Me hizo tal vez un borracho, pero no es otra razón Porque el amor y la gracia me van, con otro cariño se fue y me vengo Echale el vino a mi copa, échale el vino a la suya Voy a contarle una historia, que es la mujer más ingrata del mundo ¡Ay, ay, ay! ¡A bailar, gracias, amigo! ¡Gracias, tengo, nani, nani! ¡Ajá! ¡Ale, tranquilo! ¡Ah! Echale el vino a mi copa, échale el vino a la suya Voy a contarle una historia, que es la mujer más ingrata del mundo D.J. Flack, what the hell, my brother? We're going to do another one, raza, otra. Bueno, bonito melodía, raza. Para Irlanda, thank you for having us tonight. Bueno, aquí dice Flor Triste, comadre. A bailar, raza. ¿Qué pasó? Dale, capito, cómo no. Esa flor, capa, brilla y triste. Que haya siempre, al día de una puente. Es mi alma, mi enemigo. Es mi vida, cálmate, día ilusión. 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 Nadie, nadie en la alma, brother. En tu vida, en el sol, en el mar Pero mi amigo te moraba, pero no es mi madre En tu estilo, eres tú, eres tú, eres tú Y te amas En tu estilo, eres tú, eres tú, eres tú Y te amas Guartucci, un ajado Todos los compañeros Cortés, un ajado, un compañero Otra 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 Aunque no me quisiste, pero no sé si te quise, yo me tengo que ir. No te viste y contigo, te conformo con nada, no te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me digiste, te quiero, hoy que tengo que irme, me muestran tu amor, pero tengo que irme, y yo te quiero, no sé por qué motivo, cosas de mi corazón. Bueno, pero tí, pero, more than the boys in the house, my brothers. Los ángeles en su, igualmente en la house. Puedo mirarte en conocerte, de frente a unos meses, y en mi casa es bueno, y yo te viste y una muerte me lo quitó, no sé si te quise, pero no sé si te quise, yo me tengo que ir. Si me hubieras querido, o no te pedía, que me amaras un poco, que me hicieras de mí. Yo me hubieras querido, para siempre contigo, pero no fue posible, yo me tengo que ir. Yo me hubieras querido, para siempre contigo, pero no fue posible, yo me tengo que ir. Yo me hubieras querido, para siempre contigo, pero no fue posible, yo me hubieras querido. Otra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.